Señor Cano, fecha 3, se enfrentaban en banal esportivo Gorriti ante Crotone. Así es Mario, un viejo conocido de la casa contra uno de los debutantes en el campeonato. Oiga, terrible como tiene usted la voz, le voy a decir Don Corleone Cano. Y acá nos están haciendo un ruido tremendo, hay una obra acá al frente del Estudio 1. ¿Cómo salía esportivo Gorriti? Con Cristian Luna, Daniel y Anthony Barrera, Santi Acosta, Bravo, Terruz y Cristian Acosta, Neuensepe Alarco, Maxi Atanasoff y Germán Oliva. La cobra que le digo convirtió un gol. Acá vamos a ver el dibujito, mire, un 2-4-1, dos en el fondo. El rombo en la mitad con Luna como una especie de enganche y como único punta el negro Terruzzi. Y deshágale la tarjeta de oro a Oliva. Ah, no me diga. Crotone respondía con Kultraro, Dutari, Seif, Sarkansky, Barón, Axel Sarkansky, Pérez, Poli, Lastra, Ranieri y con el número 15 Ben Susanne. Acá vamos a ver el dibujito, 3 en el fondo, 3 en la mitad, un solo delantero. Algunos cambios posicionales tuvo el conjunto de Crotone que poco a poco se va adaptando. Así es, está mostrando una buena actitud, más que nada contra equipos difíciles también que le ha tocado. Está recién empezando, pero bueno, lo vemos bien igual. Sí, 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 hoy enfrentó a Esportivo Gorriti, que es un equipo que ha sido campeón acá en Goliocho del clausura 2017 y de la Supercopa. Minuto 9 sale jugando Casio el capitán Barrera. Levanta la bocha el cambio de frente para Daniel Barrera. Pasó nomás y hasta el Perry Bravo sigue el negro Terruzzi. Giró y golazo. Hermosa jugada colectiva que armó Esportivo Gorriti. Se le va el foco acá al Cascarrabias Castro. Así es, muy poca luz en Banade. Vamos a ver ahí el gol de Terruzzi que recibe. Gira y la manda a guardar el hincha de boca. Sí, sí, sí. Controla con izquierda. Gira muy bien y pone el 1 a 0. ¿Va a ganar el Libertadores Boca, señor Cano? No, no sé, no creo, no creo. Ah, no me diga. Ya lo está tirando para atrás usted. Menos mal que es usted hincha de boca. Mira acá el negro Terruzzi. Juega con cara. ¡Qué golazo! Quedó de frente al arco. Y usted sabe, cuando vemos de esa escena cara de frente al arco, termina la pelota en gol. Sí, sí, sí. Es lo más seguro. Es lo más probable porque Caracosta es un tremendo goleador. Jugó con la 10 esta vez. Sí, justamente le iba a decir eso. Señor Cano abandonó la 9 y se puso la 10 como corresponde. Y no le quedó grande. No, para nada, nunca. Claro, porque si a usted le damos la 10, ay, 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 ay. Dios mío. Mire acá, perfecto. Ya recupera bien el Sportivo Gorriti. ¡El negro Terruzzi! ¡Qué cerca que pasó esa pelota! ¡Tremendo derechazo! Protagonista, eh, Terruzzi en el equipo titular de Sportivo Gorriti. Veamos qué cerca que pasa. Oiga, viene levantando el nivel el negro Terruzzi. Ha marcado algunos goles. Poco a poco está agarrando ritmo de fútbol y lo está haciendo bastante bien. Casio, el capitán de Zurda va otra vez. El negro Terruzzi. Y por poco acá aguantó bien y luego definió ante la salida de Kultraro. Así es, así es. Un gran arquero que tiene el equipo de Crotone. No sé si había un choque ahí entre Terruzzi y Kultraro, pero bueno, cerquita Gorriti de nuevo. Sí, terminó golpeado. Justamente chocaron ahí. Minuto 19 nuevamente Casio, como siempre. Mire, todas las jugadas arrancan con Casio. Bien, Caracosta que se tira unos metros atrás del negro Terruzzi. Hermosa jugada colectiva. Sí, el derechazo. ¡Gol! Caracosta el 10. Se ponía el 3 a 0 para Sportivo Gorriti. Ya alcanzaba los tres goles. Ahí no sé si le tiraba a Caracosta. Alguna molestia, ¿no? Alguna molestia, sí. No sé qué se tocaba. No sabemos, no tenemos el detalle. Vamos a ver cómo se acomoda y manda un bombazo. Sí, bien esquinado. Esa pelota, nada que hacer para Kultraro, que estaba enojadísimo, le digo. Porque, claro, sentía que el equipo estaba un poco partido en la mitad de la cancha. Minuto 20. Otra vez Casio. Bien, se recorta Caracosta. Mire a los toques. Barrera. El negro Terruzzi giró. Acá me reclamaban una falta. Siga, siga, dijo el teniente. ¡Gol! De Caracosta. Ya la vamos a ver. Me parece que hay falta sobre Kultraro, que no dijo el teniente. Un arquero que tiene Crotone y además es una voz de mando constante, ¿eh? Muy bien cómo acomoda su equipo. Sí, 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 sí. Lo pisa. Lo pisa. No creo que lo haya hecho Adrede, porque sabemos de las buenas intenciones del negro Terruzzi. Un gran jugador, es muy tranquilo. Pero bueno, sí, existió la falta y convalidó el gol el árbol. Sí, 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 acá se equivocó. Mira, acá congelamos la imagen. Sí, nos había preguntado en cancha. La verdad, le cuento, desde el andamio no se vio esta jugada. Pero ya viendo el video, sí, evidentemente existió la infracción. Balastra. Saca el zurdazo. Juega bien el zurdo. Va Ranieri. Se equivocó. Acá el capitán. Ranieri. ¡Gol! Se me va los bloopers. Le digo Casio. Se equivocó. Dejó la pelota corta. Y no te perdona Ranieri. Así es, así es. Un buen gol del equipo de Crotone. El equipo de Violeta y Amarillo. Veamos cómo define por entre las piernas de Neuensepi. Sí, sí, sí. Y también todo el mérito para Ranieri que fue a buscar esa pelota. Buscando el error del rival. Y se ponía el descuento para Crotone. En el segundo tiempo ingresó la Cobra Oliva. Así es. El gran regreso en Esportivo Borriti. Por supuesto, que jugó con su número habitual que es la 32. Y Lunita jugó con el 1. ¡Va Lunita! ¡El derechazo gigante cultraro! ¡Qué atajadón! ¡Qué bárbaro! Anóteme esta atajada, por favor. Ya se la anoto, Mario. Muy buena. Muy buena. Oiga, extraordinario. Mira acá lo de Lunita que le pega tres dedos. Y mire la reacción del 1 sacando esa pelota gigante. ¿Estaba sin guante cultraro, me parece? No, no, señor Cano. Me parece que no. Por favor, cómprese unos lentes. ¡El cabezazo! Del Yoruba Barrera. ¡Qué cerca nuevamente! ¡Qué bien que gana por arriba! Bien, bien ahí por Anthony Barrera. Veamos qué cerquita que pasa. Sí, sí, muy cerca. Es un jugador que tiene un gran juego aéreo. Y también todo lo que mete el Yoruba Barrera. ¡Tremendo! Miren, se equivocan acá en la salida. Recupera Caracosta. ¡La cobra! ¡Gol! Un tiro envenenado de Oliva. Se la mandó a guardar un rebote. El momento emotivo de la noche. Le cuento todos los abrazos, todos los aplausos para el 32. Así es, así es. Que lo festejaba con todo. Dedicatoria para el banco de suplentes. Volvía con gol incluido. Claro, nos pone muy contento, señor Cano, que vuelva a las canchas. La cobra Oliva después de un momento delicado de salud. Así que toda la felicitación para él. Y ahí esportivo. ¡Gorrita! ¡Y acá la cobra tuvo el segundo! ¡No llegó el 32 por poco! ¡Por un pelo no llegó! Así es, así es. Muy cerquita el 32 Oliva. ¡Ve, ve, ve, ve! ¡Ah! ¡Ay, ay, 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 ay! Sí, sí. Después me parece que daban saque de arco cuando había sido tiro de esquina. Sale jugando Kultraro. Ya queda el rebote. Axel Sarkansky define. Y salvó el Yoruba Barrera. ¡Bien, Anthony! Bien, bien, bien en la línea. Y salvando ya estaba atajando Maxi Atanasoff con la camiseta del Barcelona. Sí, pero el Barcelona trucho, le digo. No es el de Guayaquil, el de Ecuador. El Barcelona original, el de España. Cataluña. Es el Barcelona de España ese. Minuto 11. Pasa bien Lastra. ¡Qué lindo caño! ¡Mire lo que hizo Caracosta! Si quiere lo anoto para el lirigo. Claro, anótemelo, por favor. Si tiene ganas, señor Cano. Sigue la jugada, va Lastra. El zurdo juega bien. Bien, se juntan acá. Va Axel Sarkansky. ¡El derechazo! Bien, el zombi Atanasoff. No se complicó. Y mandó esa pelota al tiro de esquina. Sí, sí, sí. Bien, porque el remate de Sarkansky tenía de destino de red. Muy buen tiro. Sí, sí, sí. Buena la respuesta también del arquero. Ya estaba en cancha el pajarito Zepi. Y que le cuento, se mandó una. Que ya lo vamos a repasar. Minuto 13. Va Lastra. Va el 10. Juega corto. Se equivocó acá Ian Sarkansky. Viene la contra. Viene Lunita. Qué rápido que es el 1. Pasó nomás. Y ahí era así. ¡No te puedo creer! Zepi, el pájaro. La pelota que pega en el palo. Sigue la jugada. Gol. Viene el derechazo de Terruzzi. Por poco le saca la cabeza al pájaro Zepi. Así es, lo tenía en un primer plano Elian Castro que se había quedado con él. Ahora la vamos a ver al gol en la GoPro. Después de una corrida lo usa Involve de Luna. La definición errónea ahí de Zepi. Y vamos a ver cómo sigue la jugada. A ver. Lo salva a sus compañeros. Se agarra la cabeza. Porque mire, después hay un error en la salida. Saca el bombazo. Habría sido muy jocoso si le llegaba a pegar la pelota en la cara. Así es, así es. Así es, tremendo. Por suerte no ocurrió. Porque a usted el Cascarrabia Castro de un pelotazo le sacó un diente. Así es. Y mira acá Zepi. Defina la pelota que pega en el palo. Había enganchado el pájaro. Zepi definió de derecha y clank. Quería su gol, quería su gol. Estaba un poquito más cerca ahora Zepi que la hizo bien en este caso. Sí, sí. Señor Cano, tome agüita. Por favor, con esa garganta. No había tiempo para más. Gran victoria de Esportivo Gorriti por 6 a 1 ante Crotone. Y ahora nos vamos con los protagonistas del partido. Gracias a los amigos, a mis compañeros del equipo. Si no fuese por ellos no estaría acá jugando. Después de tanto tiempo ellos estuvieron siempre conmigo y acá apoyando al equipo. ¿Qué significa para vos por todo lo que pasó y bueno, hoy pudiste jugar, marcar un gol? No, una alegría bárbara. Una alegría bárbara estar acá compartiendo con los pibes, volviendo a jugar a la pelota que es la pasión para mí. Es una alegría bárbara. ¿Cómo lo ves al equipo? ¿Vienen bien, punteros? Lo veo bien, lo veo bien, lo veo animado el equipo. Está para pelear todo. Y la verdad, bueno, entramos flojos. Nos hace falta triangular un poco más con los pases. Ellos estaban muy bien armados. Jugaban muy juntos y siempre cuando la tenía el 5 o el 8 por afuera se acercaban dos o tres jugadores y tenían posibilidad de pases. También se notaba el resto y nosotros nos cansamos. Llegó un momento en el que no pudimos más. Y nos ganaron con el físico. De los partidos que han jugado, ¿qué cosas rescatás? ¿En qué crees que tienen que seguir mejorando? Creo que tenemos que mejorar mucho en el juego en equipo. En la confianza de uno al tener la pelota. Y confiar en que haya un compañero al lado. Ayudarnos a jugar en triángulo, a los pases. Porque si no jugamos a los pases, a los pelotazos, pelotazos. Y no sirve la cosa. Ya tres partidos, tres perdidos. Y tenemos que empezar a mirar para adelante, levantar la cabeza y tocarla un poco más. Yo creo que ahí está la salida.